... ... ... ... ... ... ... ... ... Estoy todo el día con visita estos días. Sí, pero la visita menuda me refiero a los... ...quienes que siempre la visitan. ... ¿Cómo... ...cómo ve ahora usted el... ...el panorama de la campaña? Es decir, ¿se ha completado todo según lo previsto? ¿O hay algo más que se va a hacer en el futuro con la presencia suya? Bueno, nosotros no hemos hecho campaña. En realidad la señora ha hecho una gira, nada más, ...para tomar el pulso cómo anda eso. Y anda tan bien que no queremos hacer ninguna campaña. ¿Qué necesidad hay de hacer campaña cuando las cosas andan bien? ¿Esto no es darle un poquito de calce a los partidos opositores a que tengan más oportunidad de estar junto a la gente sin forma directa? ¿Se quiere decir que le estamos dando changüí? No. No, no, no es por eso. Sino porque creemos que no es necesario. La propaganda tiene que tener su medida. Cuando excede esa medida comienza a ser contraproducente. El pan es el mejor alimento, pero no se come una bolsa, ¿sabe? Porque hace mal. Hace mal. Señor General, usted el otro día se refería a si nosotros captamos siempre a la distancia lo que usted más o menos dice, a propósito del desfile de los recolectores de residuos y demás, que no debe estar... Sí, sí, es un chiste. Pero en cuanto al país en general, ¿cómo ve usted en este momento siendo usted uno de los candidatos a ocupar la presidencia de la República? Es decir, ¿existen problemas? ¿Usted los capta? ¿Le llegan a usted todos los problemas del país? Probablemente no ha de haber otra persona quien le llegue más los problemas que a mí. Porque acá tengo todo el día cartas, personas, etcétera, que traen problemas. Me disculpa, General, un minuto que me interrumpa. Acá hay tres niñitos más que lo llama su señora para pasar a seguir los bombones repetidos. Se le va a llegar a la casa de chicos. Perdón, en adelante. Perdón. Las juventudes, las juventudes... Señor, perdón. Las juventudes políticas planean realizar un acto en adhesión a su candidatura. El deseo de ellos es que usted concurra y dirija un mensaje. Creo que el otro día estuvo el señor Gullo hablando sobre eso. Pero les voy a decir, hoy tenía tres actos de la Confederación General, Económica, Empleo de Comercio... Profesionales. Profesionales. Profesionales, sí. Después tenía como cuatro o cinco. Pero yo he tenido una pequeña afección al pericardio y el médico me ha dicho que tengo que completar mis tres meses sin emociones, sin esas cosas de comparecencia. Que es lo que le pasa a cualquiera que haya tenido una cosa así. Ha sido una pericarditis a virus, pero esas dejan sus secuelas y uno no se cuida. Entonces me han dicho que no haga nada de eso. Y cuando viene el médico y yo he hecho una de estas, como la de las ocho horas, me ha pedido un reto el médico. Es decir que Gullo prácticamente no va a concurrir. Naturalmente. Que no puedo. No puedo. Yo también tengo conciencia de que tengo que cuidar mi salud, señor ministro. Mucho gusto. Señor presidente. General, uno le vio un segundo atentado al Lago Clarín en la secusal de Rosario. ¿Qué opina de este segundo atentado? Yo ya los otros días dije que por ahí ha salido una señora, no sé cómo se llama, que diputaba, diciendo que yo había justificado, no, yo había explicado no justificado. Eso. Que yo había, bueno, ni eso no me interesa. Yo siempre sigo pensando que si ladran es porque cabalgamos, ¿sabes?